Quiebrate, ya le ves tipo yo Quiebrate Quiebre ese pariente Ah, se lo quiebra Belicón, belicón, llámela, peso pluma Oye, pero no quiero que mueras, no te vayas a alejar de mí Es que ya no sé dónde estás Ahí quédate, aquí ya sé dónde estás, espérame, voy para allá Hay una luz, te veo en la luz No, ¿cómo? No mames, algo me ataca, hay un domingo No, 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 no ¿Cómo llamo? Con mi compa del Rajesh Ya estoy aquí con el Rajesh Ah, es que... Bueno, mientras voy a dar unas clases de árabe Si ustedes algún día van a Arabia Tienen que decir Alhamdulillah Y el árabe te tienen que decir Kifak O algo así ¿Qué? Clases de orientación arábica con Karen HB No funcionó tu técnica de atravesar los ríos, los mares y los suelos Estoy perdido ahora yo No te culpo, la verdad Voy con Rajesh Pero, y lo que acabo de... Bueno, tienes razón, pues ya ni más Lo que acabo de construir No, por mí, nos vemos cada vez Nos vemos Rajesh Por eso es porque atrás de nosotros viene una araña, eh Pero es que la araña me da ansiedad Vámonos Ya no está detrás de ti, por cierto Gracias, Darius Agradecido con el de arriba Andale Alberquita jovenazo A gusto Aquí en la terraza Aquí en los terrenos viniendo de vacaciones Observando el cerro Adiós Mira, déjate caer ¿Ves? Ah, no manches Si confías, saltas Ah, mira, yo te vi Te voy a matar No, no, ya las pases Las pases y me sigues golpeando No, no, ya las pases Descúrate, descúrate Ven, métete Es que yo ya ni nos va a matar Hay que meternos Agáchate ¿Shifteo? Andale, quédate así Shifteo, shifteo Viene comida Hay que matarlo Ayúdenme No, me está humillando Me está humillando, güey Pero entre los dos No, nos humilló durísimo Analiza el mapa ¿A dónde tenemos que ir? Analiza el mapa ¿Acaso me ves con una camioneta De cuatro personas Y un perro resolviendo misterios? Es que no me dió indicación El lago según queda para allá Según si analice bien Según mi mapa no existente Mi mapa mental No, tú y tu fetiche De subir montañas Y montañas Y montañas Habiendo 20 metros En el plano Para poder caminar libremente Porque siempre te vas Y te metes a las montañas Padrino Es que no veo En qué parte de la misión dice Recorre el mapa Saltando por cada montaña ¿Por qué no sé ni dónde estamos? Eso se dice No se ponen a subir montañas A los desgraciados La idea más eficaz Eficiente Y efervescente Ya me ubiqué Aquí estamos Ya me ubiqué Pues ya llegaste Me estoy ahogando Espacio, espacio Ya voy No, hijo de puta Es el que me está tirando Yo pensé que eras mi amigo Yo pensé que no era Me tiraba Kate Y fíjate en mierda Güey Mi venganza Spanky Me cojo al menos Rincón ¿Dónde estás? Uy Hijo de puta Pelea de mancos Güey No, no, no Ahí nos vemos No, manché ¿Qué? Fallecí Oye, el arquero silencioso Pero no les atina Güey Verga Los atraje Es que vienen en manada Güey Son cuatro Como así como no van a ganar Ay, yo también los vi No, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí vienen Vienen detrás de mí Soy el güey Que están Que lleno Yo, yo voy a pisar Esa se llena